Así que volver a las aulas donde fui alumno y luego profesor, pues me es muy gratificante y lo agradezco mucho. Hoy voy a ocuparme de un aspecto central, me parece, en la obra de Humboldt. Hoy voy a tratar de exponer ante ustedes los problemas fundamentales que encuentro en su obra final, el Cosmos, y voy a explicar de qué trata y por qué es importante. El trabajo, el tema de esta charla es el Cosmos, Humboldt y Hegel, y van a ver ustedes por qué causa. Y precisamente en la facultad me parece que es necesario establecer el paralelismo entre Humboldt y Hegel. El trabajo científico de Alexander von Humboldt es inabarcable, semeja a él mismo un Cosmos. Desde hace 50 años he escrito diversos ensayos sobre su obra y encuentro en ella cada vez aspectos totalmente novedosos. No solo se trata del volumen que le integra, sino además de su carácter complejo y múltiple. Aquí y ahora habré de ocuparme solo de algunos rasgos que estimo esenciales, en especial lo relativo a su método científico, tanto en lo que se refiere al aspecto estricto de la investigación, cuanto al de su exposición. Ustedes pueden advertir ahí, hay una serie de libros publicados en siglo XXI editores. Yo traduje en un principio Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, y lo prologué, y después he publicado cuatro volúmenes más de Humboldt. Vistas de las Cordilleras está publicado en dos volúmenes, uno de láminas y otro de texto. Luego se publicó cuadros de la naturaleza, después la geografía de las plantas, que es algo verdaderamente excepcional desde el punto de vista botánico. Posteriormente publiqué el Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España, y más recientemente las tablas geográficas políticas sobre el reino de Nueva España, que él dejó en manos del Virrey Iturrigaray y que permanecieron guardadas e inéditas en el Archivo General de la Nación hasta hace pocos años. Lo digo esto a propósito de lo que se señaló de la polémica que tuve con el doctor Ortega y Medina, que luego podemos tratar, no es el tema de esta charla. El primero de los ensayos que publiqué, después de haber traducido el más bello de los volúmenes del viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente, ya lo dije, vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, lo titulé, por las razones que ahora expondré, Humboldt, ese desconocido. ¿Por qué? Porque Humboldt había sido considerado hasta entonces en México y en los restantes países americanos que visitó, hablo del año lejano ya, de 1969, como un viajero, acaso como el segundo descubridor de los países de la América actual que recorrió en su viaje. Por tal causa, aún hoy se habla del Humboldt venezolano, el Humboldt cubano, el Humboldt peruano, el Humboldt ecuatoriano, el Humboldt colombiano y en fecha reciente, el Humboldt neogranadino. En México, por supuesto, se habla del Humboldt novohispano o el Humboldt mexicano. Recientemente vi una charla en Berlín y estaba presente el autor, en cinco volúmenes, del Humboldt neogranadino. Y después de escuchar mi charla, dice, entonces, debo disculparme por haber escrito ese libro, van a ver, yo les dije que no, que es importante hacer las aportaciones y las investigaciones sobre cada uno de estos aspectos del trabajo de Humboldt en los países que visitó, pero no hay que reducir su trabajo a eso solo. Es este mi punto de vista. En México se le presta atención, por ejemplo, ¿se oye bien así? Al ensayo político sobre el reino de la Nueva España y en general se omiten otros aspectos de su obra. No intento decir que estas aproximaciones sean incorrectas, sino que son parciales y soslayan sus aportaciones científicas de carácter universal. Hasta se habla, y eso lo hace Ortega y Medina y otros más, que repiten el dicho de Ortega, se habla de que plagió a los ilustrados no hispanos, como decía, yo creo que no hubo siquiera ilustración no hispana. Yo soy muy radical en eso. El científico más importante, y no solamente ilustrado, sino incluso moderno, es José Mariano Monsigno, del que casi nadie habla. Se le atribuyen al SATEN los escritos de Monsigno, desde Gauss hasta Deschamps. Y es una falsedad. Bueno, se habla de que plagió a los ilustrados no hispanos como si alguien que no fuera él hubiera estado en condiciones de elaborar una obra de economía política, porque eso es el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, de carácter tan sólido. Esto sí es incorrecto, y en varios casos ha significado una calumnia en contra de la obra del varón prusiano. Se ha llegado a decir, también lo dice Ortega, que fue una especie de espía del presidente Thomas Jefferson, a quien le permitió copiar su mapa de la Nueva España. Ese mapa, por supuesto que lo dejó que lo copiara Jefferson, o los geógrafos de Jefferson, pero lo dejó en manos del virrey Iturrigaray, y está desaparecido. Y él lo publicó en el acto geográfico y físico de la Nueva España, no tiene la disposición de todo el mundo. Un espía que revela sus fuentes 30 años antes de entregárselas a los demás, pues es un muy mal espía. Es claro que Humboldt, a pesar del corto tiempo que estuvo en cada uno de los territorios de la América Española que recorrió, obtuvo en ellos en aquel momento, y le amplió más tarde la información suficiente para redactar sus extraordinarios ensayos. En este sentido, los cinco años de su viaje por la América Española deben ser considerados como si fueran, porque son eso finalmente, un vasto trabajo de campo, cuya digestión y análisis consumió los siguientes 30 años de su larga vida. Por ejemplo, empezó a publicar desde 1804, 1805, el primero fue Geografía de las Plantas, y hasta 1834, 1838, terminó de escribir 30 volúmenes sobre el viaje a la América. En ellos gastó la totalidad de su fortuna. A sus expensas publicó esos 30 volúmenes, la mayor parte ilustrados por los mejores dibujantes y grabadores de Europa. Por lo tanto, Humboldt no puede ser visto como un viajero dedicado a relatar las impresiones de su viaje. Diré una obviedad, era un hombre de ciencia. Este hombre de ciencia, al preparar su viaje, adquirió o hizo fabricar para sí, en varios países de Europa, Inglaterra, Francia, Rusia, España, un amplio conjunto de instrumentos científicos de física y astronomía. Entre otros que no mencionaré, un reloj de longitud de virtud, un semicronómetro de Sefer, tres telescopios, uno acromático de Dolón, para observar los satélites de Júpiter, otro de menor dimensión, hecho por crochet, para ser fijado en el tronco de un árbol, uno más, provisto de un micrómetro grabado sobre cristal, hecho por Félix, en vez de, le sirvió para medir los progresos de los eclipses del sol o de la luna y para determinar el valor de los pequeños ángulos que aparecen en las montañas lejanas. Un sextante de Einstein, un círculo repetidor de Lenoir, un teodolito de Harter, dos básculas, una de inclinación y otra de declinación, hechas por Lenoir, sobre la base de los principios de Borsda y Lambert, un aneotómetro de Saussure, un péndulo invariable, dos barómetros de Ramsey, varios termómetros de Paul, Ramsey, Meillier y Fortin, hidrómetros de Saussure y de Luc, dos electrómetros de Benet y Saussure, un instrumento sin duda algún asombroso, el cianómetro, hecho por Paul, que le permitía, son sus palabras, comparar con cierta precisión el color azul del cielo, tal y como se presenta en el lomo de los Alpes y las cordilleras. Una sonda termométrica de Dimotier, un microscopio de Hoffman, pequeñas botellas de Leiden que se podían cargar de energía por medio de frotación, en fin, diversos aparatos galvánicos. ¿A qué seguir? Cerca de 50 o más instrumentos de medición. Lo que deseo destacar es que Humboldt reunió todo este conjunto de instrumentos desde 1797, le sirvieron a lo largo del viaje hasta 1804. Por consecuencia, nos hallamos en presencia de un hombre de ciencia, riguroso, metódico, que dispone de instrumentos de observación y medida muy precisos. Este hombre de ciencia se interesa tanto en los asuntos naturales como en los sociales. Así, dice la introducción del cosmos, lo cito, creo que la descripción del universo y de la historia civil se hayan situadas en el mismo nivel de empirismo. Que las fuerzas inherentes a la materia y aquellas que rigen el mundo moral ejercen su acción bajo el imperio de una necesidad primordial. O sea, no es solamente un hombre dedicado, un científico dedicado a examinar los fenómenos naturales. Le interesan muchísimo también los fenómenos sociales. La vida de Humboldt podría tal vez dividirse en tres segmentos correspondientes cada uno a 30 años. Primero, la preparación del viaje hasta sus 30 años de edad. Segundo, el mismo viaje americano y el trabajo de gabinete que consumió otros 30 años de su vida y que culminaría la edad de 60 años. Tercero, el viaje a Rusia en los montes surales en el que incluiríamos la elaboración del cosmos. Como se sabe, Humboldt muere poco antes de cumplir los 90 años de edad y no concluye la publicación de su ensayo de una descripción física del mundo. Es el subtítulo del cosmos. Ahora bien, he dicho que Humboldt es un hombre de ciencia, pero ¿qué significa en verdad esta expresión? Se le ha querido valorar como un ilustrado, en tanto que otros lo asimilan a la concepción romántica que incluye a muchos de sus contemporáneos, Sheila, Novalis, Helderberg. No es así. A mi juicio, Humboldt es por sí solo un conjunto aparte, es decir, la culminación de la vanguardia científica europea, que desde el siglo XVII encabezan esos hombres de ciencia que llevan los nombres ilustres de Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, Cristian Huygán, Alexandro Volta, Isaac Newton, Jean-Marie Leclerc, Conde de Bifun, Simone de la Place, Charles Lyle, Jean Lamarck, Joseph Gay-Youssac, Luis Aragó, George Curie, pero también de aquellos hombres de pensamiento que responden a los nombres también ilustres de Thomas Hobbes, John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz, Jean-Laurent d'Alembert, Denis Liderot, Emanuel Kant. En cuanto a las ciencias sociales, es evidente que abreven las fuentes de la economía política inglesa y en particular en las obras de Adam Smith y David Ricardo. No se entiende en el ensayo político sobre el reino de la nueva España, ni en el ensayo político sobre la isla de Cuba, si no se tiene en cuenta que en ambas obras subyace esta nueva ciencia social, la economía política inglesa. Fútbol pues, lo diré con claridad, con brevedad también, es el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. No es solamente un ilustrado, es el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. Se podría asegurar que el año de su muerte, 1859, el mismo año en que se publica el origen de las especies de Charles Darwin, simboliza la fecha que divide el siglo XIX en dos mitades asimétricas, la primera dominada ampliamente por Humboldt, en tanto que la segunda lo fue por Darwin, cuya influencia definitiva lo opacó por varios decenios. Veamos qué entiende el propio Humboldt por esa palabra llena de aristas, la palabra ciencia. En el discurso que dictó el 29 de noviembre de 1829 en la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo al iniciar su viaje a Rusia, dijo que en las ciencias físicas los científicos europeos eran, como los sacerdotes de SAIS lo decían de los helenos, un pueblo joven. Y añadió, la invención casi simultánea del termómetro, el barómetro, el péndulo y ese otro instrumento, el más general y poderoso de todos, el cálculo infinitesimal, apenas tienen 30 lustros. Así pues, en esos 150 años, la ciencia conoció un desarrollo que asombra en comparación con los centros anteriores. Lo mismo podríamos decir hoy en relación con la época de Humboldt, sin duda. La ciencia ha expandido su imperio de manera impetuosa y las aportaciones de Humboldt adquieren, como las aportaciones científicas de toda época, un carácter histórico. En pero, creo que lo más importante de su labor radica en el método que la preside, pleno de rigor y que aún persiste. Adviértase que Humboldt habla de dos tipos de instrumentos. Por un lado, aquellos de orden estrictamente técnico. Son extensiones de los órganos del cuerpo humano y sirven para observaciones rigurosos y medidas precisas. El termómetro, el barómetro, el péndulo. Por otro, se refiere a un instrumento de orden teórico, matemático, el cálculo infinitesimal. Se trata, sin embargo, en ambos casos, debo decirlo, de instrumentos que se sitúan en un nuevo espacio teórico y que son fruto de una nueva mentalidad. O sea, de una forma hasta ese momento inédita de interrogar a la naturaleza. A Humboldt no le interesa de ningún modo la mera y simple acumulación de datos. Le interesa hacer una investigación que se pueda traducir en síntesis generales, en medidas, leyes y teorías. Así, los experimentos que realiza Galileo, supongamos, se inscriben en una concepción coherente, racional, que les concede su cabal sentido. No se trata de megas observaciones, o en todo caso, son observaciones sujetas a controles estrictos. Parten de hipótesis que el experimento corrobora o desecha. Cabe subrayar que los experimentos de mayor valor, acaso desde Anaximandro de Mileto, el primero que sostuvo que la Tierra no se apoyaba sobre ningún objeto físico, supongamos, el agua primordial, como en las antiguas concepciones míticas. Todavía Tales dice que el agua es el principio de todo y Aristóteles recuerda que para Tales el agua flotaba sobre, perdón, la Tierra flotaba sobre el agua como si fuera un maleo. Esta es una concepción mítica común a todos los pueblos, lo mismo sean asiáticos que del Oriente Medio, que egipcios, caldeos o ameríos. Aquella separación de la Tierra y del cielo a través del viento. Si no, dijo Anaximandro que se encontraba en el centro de un cosmos esférico, hazaña teórica y naudita para su época. Es un experimento mental y son experiencias de pensamiento sujetas a una hipótesis racional. Así fueron las de Galileo, las de Newton y las de Humboldt. El uso de los instrumentos de que Humboldt se vale lo revelan, por lo tanto, como un hombre de ciencia inscrito en la corriente teórica, racional y radical del pensamiento europeo. En este sentido, Humboldt sostiene en el cosmos que, lo cito nuevamente, la naturaleza considerada racionalmente, o sea, sometida en su conjunto al trabajo del pensamiento, es la unidad y la diversidad de los fenómenos. La armonía entre las cosas creadas, que difieren por su forma, su constitución propia, las fuerzas que las animan. Es el todo, y dice en griego, topán, penetrado por un soplo de vida. Y agrega tras el punto y seguido, el resultado más importante de un estudio racional de la naturaleza consiste en aprehender la unidad y la armonía en este inmenso conjunto de cosas y de fuerzas. Abrazar con el mismo entusiasmo lo que se debe a los descubrimientos de los siglos lejanos y lo que debemos a los tiempos en que vivimos. Analizar el detalle de los fenómenos sin sucumbir por el cúmulo de su masa. Sin embargo, el propio Humboldt es consciente de que la ciencia posee un objetivo imposible que jamás culmina, porque desbroza un camino que sólo abre nuevas y fundamentales experiencias. Añade, el descubrimiento de cada ley de la naturaleza conduce a otra ley más general o al menos así lo hace presentir al observador del fin. O sea, él no considera que lo hecho hasta ese momento sea definitivo, es siempre provisional, lo que expone en el cosmos será superado más adelante. Incluso entre el primer volumen que publica, si yo recuerdo, en 1838 y el cuarto, que es el único que publicó en vida, el quinto ya no lo pudo publicar, hace modificaciones por los últimos descubrimientos realizados por la ciencia. Cierto, aquí habla el Humboldt de la madurez extrema, pero el joven Humboldt no se expresaba de otra manera. En esa obra de juventud, que son los cuadros de la naturaleza, dijo que los ensayos de su libro eran una manera estética de tratar las ciencias naturales. Porque la prosa de Humboldt, lo mismo en francés que en alemán, la mayor parte de su obra está en francés, es de una limpidez y de una brillantez verdaderamente literaria. ¿Qué quiso decir? Que siempre le preocupó la forma artística de la expresión científica, que unió el arte y la ciencia, que su obra es una unidad coherente de belleza y de rigor, y que por esa razón, sus ensayos no pueden separarse, voy a decir algo que les va a preguntar extraño, sus ensayos no pueden separarse de los aspectos plásticos que la forman. Quisiera decir, para subrayar lo que acabo de mencionar, que sus escritos juveniles, desde la flora de Friburgo o la irritación de las fibras nerviosas y musculares, se acompañaron de aspectos gráficos. Que a lo largo del viaje, desde España y las Islas Canarias, levantó un perfil de la península ibérica y diseñó con extrema simplicidad la altura del pico de Teide. De los 30 volúmenes que expone la experiencia americana, son en su gran mayoría obras de orden plástico. 15 de ellas muestran la flora. O sea, son libros ilustrados. Otros son de carácter estrictamente geográfico. Por ejemplo, el Atlas Geográfico y Físico de la Nueva España. En tanto que muchos más reproducen códices, ruinas, aves, peces, monos, insectos, moluscos, mariposas, montañas, ríos, volcanes, mapas. Más de 700 grabados, la mayor parte en acero y a color, compone la totalidad de esta magna obra gráfica. Para haber dado a conocer, la ha unido en un solo volumen, recientemente Oliver Lube, en el año 2014. Sin embargo, se podría decir que el cosmos es, en cambio, una obra de escritura estricta, exclusivamente textual, carente de referencias gráficas. Se hizo a partir de conferencias dictadas por él en Berlín. Tampoco es así. El cosmos debe ser considerado sólidamente unido a los 90 mapas que entre 1845 y 1848 realizó Heinrich Berthaus bajo la supervisión directa de Humboldt. La edición que estoy preparando en tres volúmenes irá acompañada de los 90 mapas explicados por dos magníficos geógrafos mexicanos, Atlántida Paul y Héctor Mendoza. Los mapas aún hoy causan justificado asombro. ¿Por qué? Porque tienen dimensiones de orden planetario y en ellos se representan de manera plástica todos los conceptos y las aportaciones de Humboldt expresados en el cosmos al que hacen una referencia explícita. Precisamente estos mapas se refería al historiador norteamericano de la ciencia Walter Cannon cuando decía, citando a Humboldt, que las observaciones científicas son en verdad importantes sólo cuando conducen a la formación de ideas generales y que los resultados se pueden registrar ciertamente en tablas numéricas, pero que es preferible sin duda disponerlos en un mapa. Sin embargo, agrega Cannon, no en cualquier clase de mapa, sino en el mapa, perdón, en el tipo de mapa que él mismo llama Cannon, isomapa. O sea, un mapa en el que se muestran las líneas de igualdad de isotermas, isóteras, isobaras, isodinámicas, isógonas, o añade Cannon, cual hizo cualquier otra cosa que se presenta. Son precisamente estos mapas los que acompañan al cosmos y que, insisto, nunca se pueden separar de él. Representan la culminación teórica, científica, plástica de toda la obra de Humboldt y frente a estas vastas construcciones teóricas, el trabajo científico en el laboratorio, por importante que nos parezca, semeja a una tarea sencilla y poco compleja. Mientras que muchos de los grabados de vistas de las cordilleras, Humboldt y Bonplan aparecen en un primer plano, como para indicar que aquello que describen ha sido en calidad de testigos presenciales. Siempre vemos en algunos de los vistas de las cordilleras dos figuras o tres figuras acompañando tres figuras con ropaje europeo. O sea, son Bonplan y Humboldt. Dan testimonio de que estuvieron allí. En los mapas de Verhaus, en cambio, el individuo Humboldt desaparece. Ha sido sustituido por el hombre de ciencia imparcial, objetivo, neutro. Destaquemos pues lo que Humboldt dice en el mismo cosmos sobre el método que él es propio y que lo separa, por lo que a continuación diré, de su contemporáneo y el gran filósofo Jorge Guillermo Federico Gélez. Humboldt dice que su ensayo sobre el cosmos es, textualmente, extraño a las profundidades de la filosofía puramente especulativa, que por el contrario es la contemplación del universo fundada sobre un empirismo razonado, es decir, sobre el conjunto de los hechos registrados por la ciencia y sometidos a las operaciones del entendimiento que compara y combina. Poco después afirma, en el mismo cosmos, que se limita al círculo de las concepciones empíricas. Aquí anude Humboldt cuando dice que su ensayo es extraño a las profundidades de la filosofía puramente especulativa. A Hegel, sin duda, puesto que una vez más adelante, señala que las concepciones del universo que se fundan sólo sobre la razón o sobre los principios de la filosofía especulativa, le asignarían a la ciencia del cosmos un objeto más elevado que el suyo. Añade que se haya lejos de censurar esos esfuerzos que él jamás ha intentado, o de reprocharles que hayan tenido hasta ese momento éxitos muy dudosos. Sin embargo, sí se expresa contra el deseo y los consejos de esos pensadores profundos y poderosos que han otorgado una nueva vida a las especulaciones con las que se había familiarizado la antigüedad. Porque Humboldt, además de la observación empírica y el someterlo todo a un juicio racional, lo somete también a procesos de medición, a cálculo matemático. Incluso en el cosmos habla de que la observación empírica, la observación primero con el ojo desnudo, después con los telescopios, es superada o se une a la observación basada en cálculo matemático sobre las órbitas de los charnitas, las estrellas y los cometas. ¿Por qué juclama Humboldt con esos pensadores profundos y poderosos? Por una razón fundamental. ¿Por qué esos sistemas de la naturaleza han alejado los espíritus en nuestra nación, dice Impulsa, pues, durante largo tiempo de los graves estudios de las ciencias matemáticas y físicas? Y añade con mayor dureza, son palabras textuales, la embriaguez de pretendidas conquistas ya hechas, un lenguaje nuevo, extraño y simbólico, una predilección por las fórmulas del racionalismo escolástico. Más estrechas que jamás fueron conocidas en la Edad Media, han abusado de las fuerzas de una juventud generosa y han creado, además, las Saturnales de una ciencia puramente ideal de la naturaleza. Para Humboldt, en cambio, los resultados obtenidos por las investigaciones más serias por la vía experimental no entran en contradicción con una verdadera filosofía de la naturaleza y si así fuera, es decir, si esa contradicción se presentara, la falta sería de la vacua especulación o de las exageradas pretensiones del empirismo que cree probar por la experiencia, mucho más que la experiencia de aquello que la experiencia no puede probar. Queda claro, hasta ahí Humboldt, queda claro, por lo tanto, cuál es el objetivo que Humboldt persigue y cuál es su método. Mejor dicho, en qué consiste su empirismo razonado. Ni racionalismo puro y vacío, ni mera especulación, pero tampoco acumulación empírica de datos, sino sujeción de datos empíricos a la acción racional para obtener ideas generales, leyes universales y teorías. Ahora bien, tiene razón Humboldt en los reproches levantados contra Hegel. Este había publicado dos libros decisivos pocos años antes. La enciclopedia de las ciencias filosóficas, primera edición hecha en Heidelberg en 1817 y que tuvo dos ediciones más en vida de Humboldt en 1827 y 1830 y la ciencia de la lógica en ediciones parciales de 1812 a 1832 en que Hegel apúdica en 1830. Humboldt ya vivía en Berlín por esos años. ¿Qué llama, pues, la atención de Humboldt? Adviertan ustedes los títulos de las obras hegelianas. ¿Una enciclopedia de qué? De las ciencias filosóficas. Y en el caso de la lógica, ¿qué pretende Hegel? Hacer una ciencia de la lógica. ¿Qué hace Hegel en esos dos libros en los que expone su sistema? El sistema hegeliano no se puede separar de su método. Lo saben ustedes bien, consiste en avanzar de lo abstracto a lo concreto. ¿Qué significa avanzar de lo abstracto a lo concreto? Al exponer el sistema, Hegel parte en la ciencia de la lógica de una primera figura, abstracta y vacía, carente de determinación y contenido. El ser, el ser puro de Parménides, al que se opone el no ser. Ese es el inicio de todo el sistema hegeliano. Se equivoca recientemente, bueno, no tan recientemente, Charles Taylor, en un libro que se llama Hegel, donde inicia el sistema hegeliano por la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu pertenece a la segunda parte del sistema. El inicio está en esa figura abstracta y vacía, el ser. De la contradicción entre ambos, surge una figura concreta. Aparentemente más concreta, el devenir de Heráclito. Las figuras de la lógica son, al mismo tiempo, para Hegel, figuras de la ontología. Los conceptos que se construyen en el desarrollo del sistema son a la vez lógicos y ontológicos. No entraré en los detalles. Baste con señalar que la ciencia y la lógica culmina, si se puede hablar de alguna culminación en el sistema hegeliano, es una figura plena y más concreta. La idea absoluta. Ah, bueno, dicen ustedes, ya llegó a lo absoluto. No. Eso absoluto es también relativo. Porque la idea absoluta es vacía y abstracta frente a las siguientes secciones en que se desarrolla el sistema. O sea, la filosofía de la naturaleza. Y que va, en Hegel, del espacio y del tiempo, figuras aún abstractas y vacías, a la materia, a la mecánica, a la química y a la naturaleza orgánica. O sea, es coherente el sistema en Hegel. Pero, a Humboldt, sin embargo, le parece vacío. No tiene relación empírica. Ni tampoco tiene matematización de los hallazgos. Sin embargo, la filosofía de la naturaleza en su conjunto sólo adquiere concreción y contenido en la sección final del sistema. O sea, en la tercera parte del sistema, que es la filosofía del espíritu, que contiene a su vez dos grandes segmentos. El espíritu subjetivo, que se abre precisamente con la fenomenología del espíritu. Y el espíritu objetivo, que contiene el arte, la religión y la filosofía, además de las figuras abiertas formadas por el Estado, la sociedad civil y la historia universal. He hecho una síntesis demasiado esquemática del sistema hegeliano. Mi interés radica en mostrar la oposición entre Humboldt y Hegel. En tanto que a Humboldt el sistema hegeliano le parece una mera filosofía especulativa, es decir, apartada de la verdadera experiencia y de los conocimientos empíricos, a las Saturnales hegelianas debe ponérseles su empirismo razonado. O sea, resultados obtenidos por medio de la experiencia, sujetos al trabajo de la razón, que logra ideas generales, leyes y, por último, teorías científicas. Y de allí también que a Humboldt las pretensiones de Hegel le parezcan lo contrario de la verdadera ciencia. Por tal causa, no admitiría que la enciclopedia hegeliana sea ciencia filosófica, ni que la lógica de Hegel sea ciencia. Para él, como ya hemos dicho, se trata sólo de una filosofía especulativa, de una construcción ideal de la naturaleza, carente del aspecto esencial que caracteriza a la ciencia clásica, es decir, de la hipótesis y el experimento, sujetos desde luego al imperio de la razón y a la matematización de esa experiencia. Hegel, con esto termino, es sin duda alguna el gran pensador en quien culmina el idealismo alemán. Su sistema es de una audacia inandita. Humboldt, por su parte, es el científico sin sombra de duda más importante, ya lo he dicho, de la primera mitad del siglo XIX. Su influencia tuvo repercusiones de orden universal. Se trata, pues, de dos grandes hombres unidos por un objetivo común, o sea, por el avance de la ciencia y el pensamiento. Aun cuando se encuentran en posiciones diversas y aún opuestas, sus métodos mantienen su cabal vigencia. Los dos son dignos de admiración y a los dos, la filosofía y la ciencia, les deben avances inconmensurables. Muchas gracias. Aplausos.